Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video, soy Reventobal Y estamos en su sección favorita de jugando con los Pokémon que están en paldea Y vaya pedazo de bicho traemos hoy porque viene el estimadísimo Plutzel El cual está rotísimo bajo lluvia, por lo cual pues lógicamente vamos a llevar a alguien que le meta la lluvia Con su, bueno, primero la explicación de los Eps, vale, lo vamos a llevar fácil O sea, 252 en ataque, 252 en velocidad Le puse naturaleza positiva en velocidad y en menos ataque Dirán ustedes que por qué no es más ataque en vez de la más velocidad Y es más que nada porque para empezarlo pienso teracristalizar a tipo agua Con lo cual voy a pegar durísimo de por sí Y aparte, mientras no esté la lluvia podríamos llegar a tener problemas Si nos sacaron un Pokémon más rápido, cosas así Con lo cual son cosas con las cuales no quiero estar lidiando en un combate, vale Ahora sus ataques, Aquajet lógicamente como prioridad Yo sé que lo llevamos encerrado con el Choice Band Pero nos puede llegar a salvar, lo dicho en alguna ocasión en el cual se haya busteado a alguien O cosas así, puede llegar a ser muy útil Lo vamos a llevar con el Triturar para más que nada como cobertura Al igual que la pirueta helada y el invite acuático Que con este invite acuático y tal y como lo llevamos Pegando bajo lluvia, teracristalizado, teratipo agua Con el Choice Band O sea, pega lo que no esté escrito De verdad que pega como papá borracho este tipo, ¿sabes? Pero bueno, lo dicho, va a llevar el nado rápido Lo vamos a llevar con el Choice Band o sin telección Como lo quieran llamar ustedes Lo vamos a llevar con teratipo agua para que pegue durísimo Y de nombre va a ser Chloe Porque mi primer Float Cell Shiny Que de hecho está en Pokémon Legend of Arceus Se llama así, Chloe Entonces pues nada más por eso llevamos así ese nombre, ¿vale? Así que sin más dilación paso a la Nintendo Switch para explicarles el equipo Y bien amigos, como pueden ver ya estamos aquí en la Nintendo Switch Y este sería su equipo, ¿vale? Ustedes preguntarán por qué, pero bueno, a ver El Traga Capis que le puse así porque hay un video donde un pelicano se quiere comer un capibara Y pues ya, ¿sabes? Nada más por eso Trae la Roca Lluvia para meterle a la lluvia Lo vamos a llevar en esta ocasión defensivo físico Ahora, ¿qué le hace daño a Chloe? Le hace daño a la electricidad y los ataques de tipo planta Con lo cual llevamos a Steampunk Que lo defiende bastante bien por esa parte Igual a Dragapult que los dos le hacen poco eficaz A él le hace por ejemplo daño el hielo Por eso llevamos al Tulipán Y más que nada vienen siendo coberturas, ¿no? Los ataques de tipo agua los podemos valer bastante bien con el Traga Capis Entonces pues es un equipo bastante balanceado En California lo llevamos por alguna posible barrida Igual por ejemplo, el Dragapult lo llevo físico Entonces pues lo traigo contra la explosión Pero bueno, sin más dilación yo creo que ya va siendo hora de empezar el combate, ¿vale? Pero no sin antes decirles que si quieren probar este equipo Lo único que deben de hacer es llegar a la meta de 19 likes Y cuando yo vea y tenga tiempo Porque últimamente ando súper atareado Y he estado enfermo Entonces está muy complicado Subo yo los códigos, ¿vale? Pueden checar ya ahorita el de Azumarill Yo supongo que ya va a estar subido Ya está subido el de Corviknight, el de Blizzy Entonces para que vayan viendo No, el de Azumarill ya está subido El que me falta subir ahorita es el de Masquerain Si no estoy mal Entonces llegamos a la meta de 19 likes Porque veo que le está yendo bastante bien Está yendo bastante bien a esta serie, ¿vale? Así que sin más dilación pasamos al primer combate, Viri, amigos Ya saben Si el combate dura mucho y está bastante bueno Dejo uno Si el combate es rápido Pues pongo dos, ¿vale? Ahora sí, vamos para allá, amigos Y bien, amigos Está a punto de comenzar el combate contra este japo chino coreano Se me acaba de trabar esto No tengo muy bien idea de qué pedo What the fuck? Bien, amigos Estamos de vuelta No sé qué pasó Crasheó la capturadora No sé si se me desconectó Qué pasó Pero no lo podía arreglar Como pueden ver Ya nos sobra muy poquito tiempo Entonces ahorita Digo cosas que debía de decir, ¿vale? Yo creo que voy a empezar directamente Con el steampunk Porque lo más probable Yo pienso es que empiece Con el pinche Con su delfín, ¿no? O igual No, sí No puedo hacer otra cosa, ¿sabes? Porque ya se me está acabando el tiempo Joder Empieza mal este video, amigos Empieza mal este video Joder Pero bueno, amigos Mínimo lo que comienza Me gustaría invitarlos A que dejen su like Se suscriban Y le den a la campanita, amigos Lógicamente si les gustan mis videos Y también si quieren ver el equipo Porque ya saben que Cuando llegamos a esa meta De 18 likes O 19 Ya no me acuerdo En cuál vamos Este Yo les subo El equipo en formato Shoutdown Y también les subo Este No puede ser Otra vez ¿Por qué me estará fallando La pinche capturadora, tío? No Esto está muy feo, ¿eh? Está muy feo Si la capturadora Me sigue fallando Ha sido horrible Realmente pensé Que me iba a tirar El viraje Pero bueno No sé muy bien Por qué no lo hizo Pero va a sacar El compañero leal Ahora sí Como les estaba diciendo Para que ustedes vean En formato shoutdown Toda la Todos los Ips, eps Este Las teracristalizaciones Y todo Disculpen que estoy un poco ido Pero como que sí me desconcentro Un poco lo de Lo que pasó hace ratito ¿Sabes? A ver Le puedo meter el espora En teoría Porque ignoro habilidades ¿No? Yo supongo que lo aguantaré bien Porque no me pega por esta Ahí está, amigos Lo aguantamos Excelentísimo Y le metemos el espora Aunque tenga herbívoro Porque la habilidad del steampunk Es el poder fúngico Con el cual Este Omite las habilidades Que por cierto Hace ratito Me encontré a un comal Y dije Hostia Si tiene letargo perene Pero yo anulo su habilidad ¿Lo podré dormir? Y a ver, amigos Antes de que yo diga la respuesta ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué pasa? ¿Que lo puedo dormir? ¿O que no lo puedo dormir? Y pues efectivamente No lo puedo dormir, amigos Fue muy triste Llevarme esa gran decepción Pero bueno Yo creo que vamos a empezar Con el show de Chloe ¿Vale? Aunque no esté la lluvia Ni nada Porque este Este estimadísimo Gudra se va a quedar dormido Y yo supongo que Ahora lo va a cambiar ¿Sabes? Porque o sea ¿Cómo vas a dejar un Gudra Frente a este pedazo de Pokémon? Y si le meto Yo creo que vamos a ir directamente Con el invite acuático Porque yo estoy casi 100% seguro Que va a cambiar al Gudra O sea No lo puede dejar Lo deja Como se despierte Vamos a estar en un verdadero problema Ojalá y no se despierte Como la despierte Como se despierte La habremos cagado Vale, vale Tú que la acabamos de salvar Como no tienes la más mínima idea O sea Pero vean poco eficaz Y lo que le quité de vida Vamos directamente Ateracristalizar Y en bit acuático Pegando por esta Mala ateracristalización Y tal Va a ser O sea Lo matamos de ese ¿Vale? Va a ser dos hit kayo Iba a decir One hit kayo Pero no porque Ya le dimos un hit Con lo cual sería El dos hit kayo ¿Vale? ¿El para qué cosa de quién? No sé si alguien Me está entendiendo Lo que estoy diciendo Pero yo estoy bastante contento Aquí ¿Sabes? Como que me hace ilusión O sea Yo así de Este va a ser un gran día Vamos a hacer un gran video Con el estimadísimo Floatzel y tal Y de repente Me empieza a fallar La capturadora Pero miren Ahí está Pimba El primero que se lleva A nuestro estimadísimo Chloe Y es que lo que le beneficia También es que es muy rápido Y o sea Rápido Es que Lo que en verdad Chetó a Floatzel En esta generación Fue el pinche invitazo Acuático Porque antes pegabas Con cascada y tal Pero era Pegaba bastante Bastante débil realmente Bueno ahora viene El magnesón Este si ya me da más miedo ¿Sabes? Este si Este si hay que tener cuidado Con el Así que vamos directamente Con el steampunk Y no tiene nada Que hacer el steampunk Si me pega Con el foco resplandor No creo que me quite Tanta vida Entonces pues Yo la verdad Ni siquiera me preocupo Por esa parte Estamos bastante Bastante tranquilos Supongo que Bueno Igual no me puede tirar O sea me puede tirar El volteocambio Pero no me va a hacer daño Que es de lo que quiero Llegar a decir ¿Vale? Vamos a ver que nos tira Y rayo Ahí está amigos Ahí está el rayito Ahí está Ahí está Viendo a pasar el tiempo No sé por qué Me pongo a cantar Pero Mírala 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 Esa canción Está bastante Bastante buena Yo sé que ya soy Un poco chavo rukele Tampoco tanto Porque tengo 25 Como el otro día Que me dio un buen De risa Que un man agarra Y me dice Oye Raven Me puedes felicitar Porque cumplía años Y tal No me jodas Que lo va a dejar No me jodas Vete 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 Ah vale Foco resplandor Vale Vale Que me cagué Por un segundo Me hice popó Por un segundo Amigos Dije Uff Esto se va a poner interesante Pero bueno Vamos directamente con el steampunk Porque supongo que era Me tirara rayo Igual y ahora viene Y me tira otro Foco resplandor Tampoco me haría tanto daño Sinceramente Pero pues bueno Es mejor ir previniendo Que hacer las cosas A lo menso Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Que pasa por estos Lares Vamos a ver Que tira Foco resplandor Vale vale La hizo bien La hizo bien Igual no me iba a quitar Tanta vida Porque nuestro steampunk Defiende Una completa barbaridad A ver Lo malo es que no le puedo Hacer nada a este men Ojalá y lo trajera Con tierra viva Eso me ayudaría mucho Pero a ver En vista de que ya le maté No el Gudra sigue vivo No el Gudra ya lo maté ¿Verdad? Vale entonces Si le puedo dormir a otro Según las reglas de Esmogón Las cuales dicen Dormir a un Pokémon Por hostia Como pega ¿no? Como pega el puto Magneson Lo que me da risa Es que cuando se duerme Su ojo central No se cierra Los que se cierran Son los de los laterales ¿Por qué? Pues no tengo la más mínima idea Se supone que también Es su ojo el del centro Entonces pues Bastante raro Pero bueno es lo que hay ¿No? Lógica Pokémon O sea ¿Qué va a tener De lógica Pokémon? Por favor O sea yo igual Le estoy aquí diciendo cosas Que ni al caso De hecho yo creo que No sé si jugarme la La Cuayette Es que no me quiero desgastar Más a mi Chloe Con el envite acuático Yo sé que de un envite acuático Cae Pero sinceramente No sé No sé yo si tirar Nada más El El Acuayette Porque esta era cristalización Y tal No vamos con el envite acuático O sea Realmente no tengo necesidad Me saca el King Gambit Bueno este es bueno Porque me va a meter El golpe bajo ¿No? Bueno pues igual y no Igual y no Hostia y General Supremo Este si ya me da más miedo Vamos directamente Con el Bocachancla Sí vamos con el Bocachancla Lo que si no puse atención Fue a quien puse En último lugar Para que se transformara El estimadísimo Zoroark Jisui Yo creo que el Zoroark Jisui Ni siquiera va a poder Hacer Hostia Ahora que me acuerdo Eh What the fuck Porque es el ofendiente No sé si vio venir El cambio O como va el asunto Pues yo creo que voy Directamente con Surf ¿No? No no puedo dejar Que muera este men Por nada del mundo Así que yo creo que voy a Meter, por ejemplo A Ave María Purísima ¿A quién meto? Vamos a meter al Tulipán, ¿vale? Uf, pinche King Gambit Es que yo pensé que me iba a tirar el golpe bajo O sea, no tenía nada de sentido, no sé si me predijo O de plano no tiene golpe bajo Tengo mis dudas realmente, porque Igual el mendigo sabía que yo iba a hacer Eso va con genofendiente A ver, esto va a depender de aquí, quiero ver si tiene Golpe bajo o no, y le metemos la hilera De pudas, con lo cual está bastante, bastante Bien, bien, Tulipán, vamos Sé que no se parece a un Tulipán, pero no sé, como que Yo soy bastante mal, no, no tiene golpe Bajo, yo soy bastante malo, este Identificando a las plantas, bueno Ahora que lo pienso, hasta me conviene Haber hecho esto, porque ahora si yo entro con mi Float Cell, ahora puedo meter Aquajit, y así aunque tenga El golpe bajo, pues ya me la estaría pelando el mend Porque yo soy mucho más rápido que él, ¿sabes? Según yo, si tiene prioridad más uno El golpe bajo, hostia, y se va la lluvia Se va la lluvia justo, eso no me Me gusta realmente, pero bueno O sea, ¿qué otra cosa podemos hacer, no? Igual de base soy mucho más rápido que el Pinche King Gambit, o sea, el King Gambit no tiene Velocidad alguna, vamos directamente con el Aquajit y como tenga el golpe bajo, pues vale, no tiene Golpe bajo, dije, como tenga el golpe bajo Me voy a terminar cagando de todo, bueno, pues como Se pueden dar cuenta, nuestro pinche Float Cell ya lleva 3 de 6, ¿vale? ¿Creen que podemos matar a los 6 con el Float Cell? Yo sinceramente lo veo muy Muy, muy complicado, pero Tranquilísimamente lo podríamos Llegar a hacer, vamos a ver quién es el Sibarita Y es que ahora se van a dañar por rocas Y tal, hostia, el Palafin Hostias, el Palafin Este sí que me jode, ¿eh? Este sí que me jode y me da miedo Lo que me puede hacer, yo creo que Bueno, igual sí lo puedo llegar a matar Con el Float Cell, pero necesito desgastarlo Más A ver, lo más probable es que me pegue un puño Jet Me imagino, con lo cual A ver, quiero ver qué le queda Le queda Charizard Y le queda el Colmi Largo O sea que esos dos están muertos con el Float Cell Con lo cual, pues da igual a quién Sacrifique ahorita Yo creo que voy a meter a California No, vamos a meter a Dragapult Sí Después meto al Bocachancla Digo, al Bocachancla Al Dragacapis Y ya de ahí puedo terminar De barrer con Float Cell Yo creo que con un combate Estará más que bien, ¿sabes? Porque, o sea, ya llevamos Como 9 minutos Entonces, pues bueno Más O bueno, ya depende de cuánto dure, ¿vale? Porque todavía va a faltar bastante Bien, este es el único que me da problemas Sinceramente O sea, o al que le tengo miedo Más bien dicho Vamos directamente con el Dracoflechas Yo supongo que hasta me lo puedo llegar a cargar ¿Sabes? Tranquilísimamente Vamos a ver qué pasa Vamos a ver Yo creo que sí me lo cargo, ¿eh? Y si no me lo cargo Va a estar bien Porque después puedo entrar con el Float Cell Y matarlo Y sí Yo creo que con eso puedo completar mi barrida Con el Float Cell, ¿sabes? Bastante, bastante bien Bueno, si es que no muere de este turno Porque ahora me va a tirar otro puño Jet Me imagino Y supongo que me va a matar Espero, quiero Y necesito que me mates a mi Dragapult Por favor, amigo Vale, vale, vale Excelente, excelente Ay, pero no me lo voy a poder llevar Porque va a pasar ahorita otro turno Más del... Del veneno No, tío Bueno, aparte igual se murió Da igual, ¿sabes? Da igual absolutamente todo lo que hubiera pasado Porque murió Ahora vamos a meter directamente al Peliper Que nos va a ayudar bastante Para meter la Jovisney Yo creo que de ahí a Quayets Puedo llegar a... Bueno, de hecho a Invites Bueno, es que no sé si Invites a Acuático O a Quayet Porque... Es que la situación aquí Es que no sé si tengo la vida necesaria Para matarme A los dos que me restan Con Invites a Acuático O bueno Igual va a depender de... No No, 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 no Porque igual al Charizard No le voy a hacer nada ¿Sabes? Está bastante complicado esto Vale ¿Qué se va a...? Bueno, me da igual que ese Bostel La verdad Al ataque Y aparte se va a envenenar Va a perder vida No, yo creo que sí De Aquayet me las cargo, ¿eh? Yo sé que el Colmi Largo este Aguanta un huevo Pero es que, o sea Pego con la bonificación del agua Pego por Stab Bueno, igual ya está Soy más rápido con este men Y me lo... Bueno, no, no soy más rápido Ya era mucho soñar, ¿no? A ver, ese Stab Más el agua Más la teracristalización Más la cinta elección Yo creo que me lo cargo, ¿eh? Y aparte es daño Que ya le quitamos Con las Pudas y Pudas tóxicas A ver, yo creo que sí me lo cargo De un Aquayet, ¿eh? Aquí se va a ver realmente Cuánto poder tiene Nuestro esquemadísimo Chloe Uf, tengo dudas, ¿eh? Pero yo creo que sí me lo cargo Sinceramente Pienso yo que sí A ver, vamos a ver Y de aquí no sé Si grabar otro combate o ya no Yo creo que igual y sí Ya veo si me gusta más El primero o el segundo Aumento a los dos, ¿no? Dependiendo... ¡Ya valió! ¡Madres! No puedo creer que se quede a uno de vida ¿Sabes? No, tío ¡No, Chloe! No puedo creer que aguantó ¿Qué pedo con lo que aguanta El pinche Colmilargo, eh? ¿Qué pedo? Está rotísimo el puto Colmilargo Tú Desgraciado Colmilargo Es que no te lo puedo creer Que el men aguantó Un pinche Aquayet en lluvia Más el... Más la cinta elección O sea, es que era una cantidad De bonificación Que era de... ¡Uf! Tenía que caer, eh Pero aguanta bastante El desgraciado Colmilargo Bueno, es cuestión de meter a California Y matar al desgraciado Aunque supongo que vas... Vale, salgo como Steampunk No sé si el men se va a dar cuenta Igual hasta me despega con... Con fuego, ¿no? Pensando que soy otro Pokémon Pero da igual, ¿sabes? Aunque me pegue con fuego Porque está lloviendo O sea, que me da exactamente igual Lo que haga este men Bomba Lodo o Rencor Reprimido Vamos con el Rencor Reprimido Porque... Me pego por estar más que nada Vamos a ver ¡Hostia, no le hago dos hits que hay yo! Pues igual está en peligro esto, eh Bueno, dependiendo De igual que me haga atajo aéreo Me va a quitar poquito No me quita poquito A ver, esto es un problema, eh Este es un verdadero problema Ahora que lo pienso Porque Charizard es más rápido que yo Por favor, mata a los desgraciados Bueno, lo intentamos De mierda y lo dejo un PS, ¿sabes? Lo dejo un puto PS Falla el puto tajo aéreo Por favor, amigo No mames, voy a perder No mames, que voy a perder este combate No, no te lo puedo creer, eh Y por ir de sobrado, eh Por ir de sobrado Voy a perder este pinche combate, amigos No, 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 no Es que este mino le hacían daño Ni las puas, ni las puas tóxicas No puedo creer que voy a perder este combate Por esa mierda Es que está perdidísimo Voto fuego La acaba de... En serio me mata Pero qué cojones Si estaba lloviendo No te lo puedo creer, eh La acabo de cruzazulear De una forma espectacular No te lo creo, eh No te lo creo Que la acabo de cruzazulear así Pues bueno Don Imbécil Acaba de perder por bobo, ¿sabes? Por bobo Acabo de perder Pues bueno Vamos a buscar otro combate, ¿vale? Aunque dura unos 30 minutitos Pero siento que Floatzel Se lo merece Merecemos ganar con Floatzel Es que tío Llevo un equipo rotísimo Que lo jugué todo el... Toda la partida así de Ay chique Que no sé qué tanto Y ya después fue como de Anda por pinche presumidito Lo que te pasa Pero pues bueno Vamos a pasar al segundo combate Y si no ya la despediré Ya veré Dependiendo de cómo está el segundo combate amigos Y bien amigos Vamos directamente al segundo combate En el cual está más complicado Porque trae un Toxa Y Toxa me para bastante bien De ahí en fuera Creo que lo puede hacer muy bien Lo malo es que tiene Estrategia posible de Trick Room O sea que voy a empezar con Chloe Y ya después de ahí vamos viendo Porque aparte con Chloe Si me mete al pinche Garganakel Creo que le puedo dar one hit que a yo Y de ahí a lo que sea Le voy a pegar bastante duro Con envite acuático Lógicamente no me los voy a terminar matando Pero es algo que pues tranquilísimamente Podría llegar a pasar A ver Tengo que redimirme Después de mi cagada Del combate anterior Yo siento que este combate Va a durar un huevo Pero pues bueno Es lo que hay ¿no? Que por cierto Ya no me acordaba Que estaba haciendo algo hace rato Y lo cancelé ¿Sabes? Estaba subiendo en combate Y se me fue Vale, vale Si empieza con Hatterene ¿Cómo te vi venir desgraciado Hatterene de mierda? Es que supongo que va a meter El pinche Trick Room ¿Sabes? Vamos a teracristalizar Y a Quayette de una ¿Sabes? Ahora es cuando me quema O algo así Y me voy a cagar en todo ¿Tú te imaginas? No, no creo Supongo que va a meter a Toxa ahora Me imagino ¿eh? Vamos a ver Toxa, Toxa Ahí está Toxa Y por eso quería tirar el Crunch ¿Sabes? Pero dije No, yo creo que vamos directamente Con el Aquajet Es que dije Si meto el Crunch Y después mete el espacio raro Vamos a tener un problema Entonces Pues mi lógica fue De meto dos Aquajet Y ya me cargo al Hatterene Pero pues tristemente No salió así Afortunadamente Esa cosa ya no Está tan rota como antes ¿Sabes? Porque antes te metía Un escaldar Y cosas así Pues te jodía bastante A ver La parte negativa Si me envenena Hostia Lo poquito que le quito ¿Sabes? Hostia Es lo poquito que le quito Si es que ir a pegarle con otro A ver Ahora verás tú Cómo rayos le hago Para bajar a este desgraciado Toxa A ver Bueno Igual ya lo puedo dormir Con Steampunk Tenemos cositas para hacer Vamos a meter a Dragapult ¿Vale? Y meter psicocolmillo Más que nada Para irlo desgastando Al pinche Toxa Porque si no Vamos a tener un problema Por cierto Este Dragapult Está más preparado Para teracristalizar Por eso los llevo contra la explosión Porque En serio bomba ácida What the fuck Esa no la vi venir Yo pensaba que me iba a tirar Otro tipo de cuestiones Y situaciones Pero no fue así Vamos directamente Con el psicocolmillo A ver que le quito ¿Vale? Hostia Si le pegó bastante fuerte Supongo que ahora va a ser un cambio Yo me imagino Que va a cambiar Bomba lodo No me va a quitar mucho Creo ¿Vale? Algo sí Espero que no me ¿Para qué hablo? ¿Sabes? ¿Para qué hablo? Si es que era lógico Que iba a pasar Y aún así hablé Joder De verdad Yo no me puedo creer esto Bueno va a cambiar Lógicamente Entonces vamos directamente Con Chloe Es que sí debe de cambiar O sea No tiene ni sentido Que no cambie Porque de otro psicocolmillo Cae el pinche Toxa Bueno al menos Que se proteja con el Búnker Y ahí sí ya nos jodería Pero nada más sería esa opción Y no creo que la haga Ahí está Ahí está Hizo el cambio Amigos Bien 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 leído esto Supongo que va a meter A Atena el gigante ¿Quién era? Era el Jaterene No es el pinche Es el pinche King Gambit A ver si es No sé por qué Tira a Coyet Le estaba dando a la sin querer Joder Supongo que me va a volver A meter al Toxa ¿No? No lo deja ¿Qué me habrá tirado? Genufendiente ¿O qué habrá sido? Vamos a ver cuánta vida Le quito Hostia Le quito muy poquita vida Danse espada En ese momento Cel sintió el verdadero terror Que se viene la barrida Amigos Que se viene la pinche barrida No No Esto es muy malo Muy Muy malo Tengo que meter ya de ya A Steampunk Intentar tirar Espora Pero creo que me mata De un solo ataque Soy más rápido que él Si no lo lleva a full velocidad Con lo cual pues Tenemos una ventaja por ahí Igual de aquí la ha cagado Igual de aquí la ha cagado Depende si me tira El golpe bajo Genufendiente No tío Tenemos un problema Hostias Tenemos un problema Vaya pedazo de problema Que tenemos encima amigos ¿Creen que podamos salir de esto? ¿O no? Vamos directamente con California Porque traemos lanzallamas Y tenemos la La Focusage ¿Sabes? Vamos con el tulipán Supongo que se va a imaginar Que si soy él En eso me va a ayudar bastante Vamos con el lanzallamas ¿Qué me habrá tirado? Genufendiente Me imagino ¿No? Vale De otro me lo cargo Cabeza de hierro Me da igual Me deja un PS Y ahora la cosa No sé si tiene el pinche golpe bajo Si tiene el golpe bajo Pues tenemos un grave problema Ahora vas a ver Que fuimos el Zorak Disui Que da igual O sea porque con el Digo con el California Con el pinche tulipán Ahí está Ahí si tiene golpe bajo Me cago en sus muertos Quiero ver que prioridad Es el golpe bajo Necesito ver si es prioridad Más 2 O es prioridad Más 1 Uf Es que esos tipos de datos Este Los necesito saber Para ver si podemos ganar O no Este combate amigos Uf 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 Se pone Prioridad más 1 Vale Entonces la misma Que la Aquallet Entonces la Aquallet Yo me lo cargo Bien 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 Por esa parte va a estar Bastante bien Porque nuestro Chloe Va a poder hacer algo ¿Sabes? Vamos Chloe Yo sé que tú puedes Vamos directamente Con el Aquallet Igual y hasta cambia Atena por el pinche Por el Por el Por el pinche este ¿Cómo se llama? Por el Toxa ¿No? Y si Si mete al Toxa Tío Y le iba a hacer la predicción Pero la neta me acojoné Dije no 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 ¿Cómo voy a hacer esa predicción? ¿Sabes? Lo malo de acojonarse Tío Uf No me hubiera acojonado Y esto hubiera sido mucho mejor Bien Vamos directamente con el Tulipán Porque tenemos el Tierra Vio Y tal Y tumba ¿Vale? A ver Este combate está Jodidísimo No Lo siguiente Está bastante Bastante complicado Pero bueno Se está demostrando bastante bien Cómo puede ir de bien Nuestro estimadísimo Nuestro estimadísimo Floatzel ¿Vale? Que se me va la onda Por un ratito Y es lo que hay A ver Si le meto un Tierra Viva Le entra a todos ¿Vale? Vale, vale Le entra a todos el Tierra Viva Con lo cual me viene excelente Ojalá y lo mate Ojalá y lo mate No lo mato tío Puto Toxa ¿Sabes? Puto Toxa Inmortal Y me matará él ¿Sabes? Y me mata él Tío Me cago en todo Yo de verdad Que no entiendo ¿Por qué me está yendo esto así tan mal? Pero a ver Creo que con la vida que tiene El Chloe Lo puede hacer bastante Bastante bien Ojo Remontar esto Va a estar chungo Chungo ¿Sabes? Muy muy complicado Y a ver Viendo que si le meto yo A ver Es que con agua Le pego bastante bien a todos ¿Sabes? Yo creo que voy directamente Con el envite acuático Y a lo que le pegue ¿Sabes? Hostia Lo va a cambiar ¿Y a quién va a meter? Al pinche Genofendiente ese Jaterene el distraído Hostia Jaterene Hostia Jaterene ¿Cómo te va a pegar este pedazo de piña? Y después ya no me va a poder meter El Trick Room Con lo cual pues Por esa parte Vamos a estar bastante bien Lo malo es que su toxa Se va a curar entero de vida ¿Sabes? Bien, bien, bien Jaterene se va Vale No tenía la Focus Ash Es que normalmente Se lleva Jaterene con Focus Ash Para que así pueda resistir El ataque del Del envite ignio Digo del envite ignio No sé ni qué estoy hablando Para que resista cualquier Ataque Vale Que es a lo que quiero decir Mete a Tena Joder Ya se dio cuenta Que estoy encerrado O algo así Sí, ¿verdad? Pero yo creo que no me mata De un golpe bajo ¿O creen que me mata De un golpe bajo? ¿Creen que me mata De un golpe bajo Esa porquería? A ver Tengo 75 de defensa Da igual Vamos a meter al Tragacapis ¿Vale? Y ya después de ahí Puedo meter un ID y vuelta Es que como lo traigo encerrado Eso está bastante Bastante complicado, ¿eh? Este men juega bastante Con lo cual Pues yo creo que este combate Igual viene, ¿vale? O sea que se vienen Los dos combates Para casita, ¿vale? Siento que así Está bastante Bastante entretenido Ahí está el golpe bajo Lo dicho Y ahora vamos directamente Con el ID y vuelta Para meter al Al pinche Float Cell Porque de un Vale, vale Está bastante bien Porque le voy a ganar El momentum Muy, 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 muy bien Mete al Toxa Puto Toxa, ¿sabes? Ya va a entrar con un Bueno, no entra con tanta vida, ¿eh? Yo creo que de un Envite Acuático Igual ya hasta me lo cargo, ¿eh? O sea, más el daño Bueno Iba a decir yo Más el daño del pinche Del pinche Pelipper Pero con el Pelipper Le quito dos de vida Pero yo creo que De Envite Acuático Me lo puedo llegar a cargar, ¿sabes? Porque, o sea Son 120 de potencia Más la lluvia Más la cinta elección Más la teracristalización O sea Son muchos Muchos ¿Cómo se llama? Muchos bonificaciones Las que tengo Para poder cargarme Este desgraciadísimo Este Toxapex Vamos a ver cuánto le quito Ahí está, amigos Nos lo cargamos Ahí está Y ahora la cuestión Es que va a meter Al pinche King Gambit ¿Sabes? Va a meter al King Gambit Y todos lo sabemos La parte, pues Ay, no Es que no sé por qué Yo siempre llevo pensando Que llevo al Al Pelipper Con el casco dentado Cuando lo llevo Con la roca lluvia Es que primero le había puesto Casco dentado Entonces pues me confundo Pero bueno Es lo que hay Y se está tardando el turno Vale Ya le dejo de tardarse el turno Mete a Shimmer ¿Quién es Shimmer? El pinche Filmora este Pues me da igual ¿Sabes? Vamos directamente Con el Invite Acuático Yo supongo que este Si lo llevará con la Sash ¿No? Y supongo que intentará Meter las rocas Que también me jode Que meta rocas Pero bueno O sea Me la tengo que jugar así Lo que sí es que Se está empezando a tardar En sus turnos Pero bueno Tampoco tanto realmente Supongo que se está pensando Las jugadas Lo necesario y ya está ¿Llevará a Sash? Si lleva a Sash Me voy a meter La primera hilera de púas Con lo cual Lógicamente está Muy, 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 muy Feo eso Pero miren Aquí se está demostrando Demasiado bien El poder del Floatzel Mira Hostia me va a atacar ¿Verdad? Me va a atacar Si tío No, 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 no Esa no me la vi venir Ni me mete crítico justo ¿Sabes? Me mete crítico justo Amigos Nuestro Floatzel Se acaba de ir a la mierda Pero yo creo que lo hizo Bastante, bastante bien O sea, ustedes vieron Que me maté un Toxa Me maté al Hatterene Ahí de una Entonces yo creo que lo hizo Bastante, bastante bien Y a ver Lo dejé a uno de vida ¿Verdad? Vamos con el Dragapult Y voy a meter ida y vuelta La parte positiva Es que ya estoy envenenado Y con el Pelipper Luego no me puedo envenenar ¿Sabes? Entonces vamos directamente A meter aquí No Me cago en todo Yo quería meter Y de vuelta tío ¿Por qué metí? Joder el Joy-Con Drift Tío No puede ser Yo quería meter Y de vuelta Y es que Ni siquiera me acuerdo Si llevo a alguien De tipo fantasma Pero como llevo a alguien De tipo fantasma Pues ya me jodí No tío Ahora va a pensar Que soy un bobo ¿Sabes? Por meter el Terexplosión No, no, no Es que era y de vuelta Tío Era el pinche Sí de vuelta No puedo creerlo No, 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 no Muy mal Muy mal Muy, 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 muy Mal tío Vaya pedazo de cagada Y ahora quién va a ser Va a meter al puto Garganakel Joder Y ahora encima a Garganakel Supongo que me puede llegar A meter un salazón O sea que me mate ¿Sabes? Mátame sinceramente Espero que me meta el salazón Es que si yo hacía un cambio Ahorita Y me metía el salazón A mi Pelipper Pues ya está Hasta luego Perdido nuestro Pelipper A ver Vamos a ver Maldición Realmente me da igual Porque se van a subir Las defensas Y eso Y pues O sea la defensa Y el ataque físico Pero o sea Al final del día Yo soy atacante especial Con nuestro Pelipper Esto va a quedar En las manos de Pelipper Yo sinceramente No sé si Pelipper Lo puede llegar a ser Pero todos confiamos En Pelipper ¿Vale? Y no sé por qué No le puse respiro Ahora que lo pienso Como que me centré Mucho en su ataque Y ya después dije Ay sí El Pelipper Y se me olvidó ¿Sabes? Que por cierto La 1 teracristaliza ¿Verdad? Y la teracristalizará Al teratipo Al teratipo Este siniestro ¿O qué irá? Hostia Pero me va a pegar muy duro Por favor Mátalo de surf Mátalo de surf No lo mato Y es que me va a meter El salazón Ahí está Y me va a quitar Un huevo de vida ¿No? Bueno o sea Igual y no por el primer ataque Pero luego Con el daño residual Del salazón Yo supongo que esto Ya está perdido ¿Verdad? No puedo creer Que me llevé Dos partidas perdidas Con un pedazo de Pokémon Como lo viene siendo El pinche Floatze El tío De verdad A ver ¿Y tiene alguien Con que resistir el agua? No Es que tío De verdad ¿Cómo? ¿Cómo pude haber tenido esa? Es que no es ni mala suerte Es que soy bobo Es que soy bobo ¿Verdad? Bueno ya no sé Ni por qué soy bobo Pero ya estoy diciendo Que soy bobo Y ya está Es que ahora es cuestión Ya nada más De que me meta Al King Gambit Y ya con eso Ya estaría Aparte se me va La lluvia encima ¿Sabes? Pero da igual ¿Sabes? O sea Aunque ni me ataque En el siguiente turno Me muero del salazón Por su efecto del salazón Este asqueroso De que Entre más Y me mete al pinche Atena Tío Puto Atena de mierda ¿Sabes? Ya está Ya está Ya está perdido Aparte tiene Lo del General Supremo Joder Me sabe Me sabe muy feo Haber perdido Con este pedazo de equipo Pero pues es lo que hay ¿No? Es que Es que hubo decisiones Que tiré mal Debí de haber tirado En Vite Acuático Y luego lo de la Terracristalización Esa de Megda Porque yo hubiera hecho el cambio Y hubiera entrado Con Peliper Y ya después Con el Peliper Le iba a hacer mucho daño Desde un inicio Y después todavía Me quedaba atrás El Dragable Pero aún así Creo que estaba perdido Por el golpe bajo Sí Estaba perdido Por el golpe bajo Aparte se bosteaba Con el General Supremo O sea Era cuestión de dejarlo Al final Y con eso ya perdía Así que pues nada amigos No siempre se puede ganar ¿Sabes? Así que pues Nada amigos Ya saben Si quieren probar este equipo Que está bastante bueno Y me gustó mucho Está bastante divertido Más que nada Lo único que deben de hacer Es llegar a la meta De 18 y 19 likes Porque no me acuerdo Ni que dije al inicio Y ya estaría Les paso yo el código De préstamo Y el link En formato showdown Para que lo puedan Guachear todo bien Si quieren hacer cambios También lo pueden hacer Que les recomiendo Meterle respiro Al Tragacapis Que pues Era bastante necesario Y pues nada amigos De ustedes Se despide aquí Nuestro estimadísimo Chloe ¿Vale? Así que Sin más dilación amigos Me gustaría invitarlos A que dejen su like Se suscriban Y le den a la campanita Y también Que me sigan en Twitter Me encontré un ultravalo Lo cual está bastante guapo Pero eso no viene el caso Que me sigan en Twitter Porque hay aviso Cuando no hago Videos O sea El por qué no los hago Y también Cuando hago directos ¿Vale? Así que nos vemos Hasta otra amigos Adiós Cuídense guapos ¡Gracias! ¡Gracias!